El país cuando se publicó su libro y dice, en esta crítica, dice, ambos concluyen con razón, es decir, usted y Roberto, su coautor, que el desarrollo económico y material acerca a un país, a la justicia y a una vida más libre, pero no a la felicidad, y que incluso puede alejarlo más de ellas, y el egoísmo y la codicia se convierten en el norte exclusivo y excluyente de la vida. En mis viajes a Chile es algo que escucho frecuentemente. ¿Cómo aplica lo que dice Vargas Llosa a su libro? Bueno, Mario Vargas Llosa está reflexionando sobre una experiencia que es general, pero que en Chile se aplica muy en particular. Como sabemos, Chile es el país más exitoso de América Latina, ha tenido un incremento del ingreso per cápita, una disminución de la pobreza, y todo parecía indicar que los chilenos tenían que estar cada vez más contentos y felices. Sin embargo, ha habido un déficit cultural, un déficit de solidaridad, un déficit de sentido comunitario, y todas esas cosas cuando se descuidan, llega un momento que la gente demanda mucho más allá de las cosas materiales. Y por eso que en Chile hemos tenido un desarrollo bastante complejo, complicado, estos últimos años, especialmente cuando la primera generación post-dictadura llega y hace su irrupción política y comienza a pedir y a demandar cosas muy distintas, como una mayor solidaridad social, una sociedad más justa, más humana, donde ya no basta de decir más de esto, más del otro, sino que los aspectos cualitativos pasan a ser muy importantes. Y Mario, un hombre dedicado a la cultura, que entiendo lo importante que es la cultura para que la sociedad funcione bien, no dejó de observar aquello que nosotros, por supuesto, comentamos mucho en el libro, que es la importancia no solamente del pan, sino que hay muchas otras cosas que el hombre necesita. Mauricio, estuve leyendo con mucha atención algunos de los fragmentos de su libro, y me llama la atención uno que se refiere a una amenaza, y se lo quiero leer para que nos ayude a entender el contexto de lo que se está diciendo aquí, en este fragmento de su libro, dice, por ello, es que de pronto tu relato y mi relato, le habla usted a su coautor, a Roberto Ampuero, nuestro relato de conversos de personas que compartieron el sueño de la revolución comunista y que luego recapacitaron, se hace relevante. Esto es particularmente notorio entre jóvenes de ideas liberales que han visto cómo resurge con fuerza una, y aquí está la palabra clave, amenaza que parecía relegada a los museos. Quiero preguntarle, Mauricio, que nos diga qué amenaza, a qué amenaza se refiere. Bueno, en Chile muy concretamente, si tú miras a las federaciones universitarias, de cualquier universidad chilena, están dominadas hoy día por grupos de izquierda muy radicales. De hecho, el partido comunista, la juventud comunista, es, digamos, la que está más a la derecha, de todas las organizaciones que pueden ser anarquistas, autónomas, trotskistas, etc. Y lo mismo se puede decir en toda América Latina, ¿no? Bueno, en América Latina tiende a ser así, pero en Chile sorprende especialmente porque, con la experiencia que tuvimos con el gobierno de Allende, la radicalización, la división del país que llevó al golpe de Estado, y el progreso que después se ha tenido, uno pensaba que el país iba a entrar en un rumbo mucho más estable, de hecho, fue un rumbo estable durante mucho tiempo, pero diría claramente que vuelve esa dimensión utópica, revolucionaria, y tenemos lamentablemente un gobierno, bajo la presidenta Bachelet, que ha asumido las reivindicaciones de la calle, de la calle más radical, y ha planteado un proyecto de cambio muy profundo en Chile, que le está haciendo muy mal al país, y que hoy día tiene muy diminuido a Chile. Mauricio, quiero preguntarle, se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero despedir sin preguntarle sobre otro fragmento que me llama mucho la atención, en el que habla sobre un lema que se escucha mucho en la izquierda latinoamericana, dice, nosotros, bajo la inspiración del castrismo-guebarismo, postulábamos que las condiciones de la revolución estaban ya maduras y que todo dependía ahora de un potente acto viril de plantarse como machos frente al imperialismo, el subdesarrollo y la miseria. ¿Era la hora de los mártires gloriosos o de los héroes victoriosos? ¿Del patria o muerte, venceremos? ¿Está muerto del patria o muerte, venceremos en América Latina? Bueno, me gustaría que estuviera muerto porque las consecuencias, basta mirar al Chile del pasado, a Cuba, a Venezuela, son terribles. Lamentablemente, resurge, generación tras generación, un deseo utópico del cambio, un deseo que es muy entendible, la generación nueva tiene que criticar el mundo al que llega. Si esa búsqueda de mejorar es canalizada a través de propuestas radicales, como está pasando en Chile y en otras partes, eso puede hacer renacer. Ese tipo de disyuntivas, patria o muerte, socialismo o muerte, etc., que fueron tan dañinas en América Latina y que lamentablemente resurgen. Increíblemente, en Chile hay jóvenes que se llaman juventud guevarista, por ejemplo. Hay estudiantes que cantan, somos los hijos de Chávez, de Fidel, de Che Guevara, por lo tanto, hay latente y a veces con mucha fuerza un fenómeno de replanteamiento de estas alternativas radicales. Y por eso que los liberales tenemos un gran deber de estar siempre allí, aportando ideas, aportando soluciones, porque si no lo hacemos, otros van a ocupar ese campo tan importante que es el campo de las ideas. Muy interesante conocer su perspectiva, profesor, sobre todo considerando que su principio fue precisamente en esa izquierda militante de Chile. El profesor y escritor Mauricio Rojas, nos acompañaba en vivo desde nuestros estudios en Miami. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Rafael. Una pausa aquí en Encuentro.